Y volvimos Ese es otro mapa Es el mismo juego pero es otro mapa Au, doble au A ver, ¿qué dicen? Les gustaría que les llamemos Los Trubes ¿Sí? Porque a mí sí me gustaría que me Trilles, como eliges De los Trilles, imagínate No, vamos Vamos, uno Oh, estoy primero, chicos Puedo ganar Oh, no Sigo primero, pero Siguiendo esto Vamos Quake Craft En Trubes, aquí, solo aquí La persona Más aburrida del mundo La persona más aburrida del mundo ¡No! ¿Cómo no maté a nadie ahí? Pero sigo Bueno, prácticamente estoy primero Ya, sigo, sigo No sé por qué me muerto Más ¿Dónde estás? Sé que estás por aquí Te siento ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! ¿Dónde estás? ¡Allá hay alguien! ¡Ah! Sé que hay alguien por aquí Ahí, ahí, ahí abajo Hay alguien Ahí, es uno más abajo Es uno más abajo Riles Ay, chicos Bueno, les contamos Que vamos a Una serie de Minecraft Cuando tenemos al menos Ya dos cuentas compradas O te creo que no le dan Vamos a llamar Trubicraft Es el survival En un server 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 Y si por algún motivo Quisieran entrar Solo pregunto Pidame En los comentarios Cuídame su nombre Y les pongo Aceptar Para que entre Hamachi Por si acaso Es en Hamachi Así que Es en Hamachi Y me dicen su nombre En Minecraft Y si También es obvio Que vamos a subir Nuestros videos O sea De otros juegos No, del mismo Después no le di a nadie Hay alguien ¡Vamos! ¡Olé! Al menos es Estoy mejor Al menos En este juego No, va Pero va a ser Un buen tiempo Hasta que Vamos Murió Hace un buen tiempo Hasta que En un video Así De yo ganando Uno Estoy bien Pero estoy bien Pero estoy bien No más Desmatada Creo que Llegará menos Muchísimo Bueno Está bien Vamos Otro más ¡Oh! Le di Vamos Vamos Sienten el trivi La tribilidad Fluir en sus venas Porque yo sí la siento ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Por qué? Sí No Pero siéntanla Beban de ella Y ganarán O llegarán Al menos No me chuntan Ni con Ni con Ni con Sniper profesional Estos tipos Un Double kill Hecho Vamos 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 No 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 Tengo 17 Estoy cerca Los trivis Llegarán Llegarán Van a Los trivis Gobernarán Van a A ver Van a ver Podemos Gobernar No puedo creer Que no le diese Bueno Vamos ¡No! ¿Por qué está Están emocionantes Este juego Está muchísimo mejor Que el otro ¡Vamos! He hecho Double kill Esto es ¿Puedo, puedo Vamos Chicos Vamos Si se puede ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! El dragón No sé qué Gallos Está igual ¡Uy! ¡No! Me ha empatado Me ha empatado Tengo Encuentra a alguien Alguien No, no hay nadie Ahí Es más abajo ¿Qué? ¿Dónde están? ¡Uy! ¡No! Me está ganando Me está ganando ¿Dónde está? ¡Trimis! ¡No! 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 ¡Me voy a ganar! ¡No! ¡No! ¡Soy un trini! ¡No voy a perder ahora! ¡No! ¡No! Está hasta una ¡Está hasta una! ¡Está hasta una! ¡Vamos! ¡No! No, no te llegué Segundo ¡Hasta hasta una! ¡Nos tú! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sef! 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 La isla La isla Vamos, traíme Esperen, les he dicho La tribilidad fluyen Cuando fluyen sus ruenas Vamos a sentirla Y vamos a ganar todo lo que quieran ¿Me vieron? ¿Me vieron? Díganme que me vieron Nunca más voy a volver a hacerlo Pensé que en un millón de años iba a hacerlo Bueno chicos Eso fue todo Espero que les haya gustado Y si de verdad les gustó Por favor Sería así buenísimo para nosotros Para nosotros cinco Porque somos cinco en el canal Que Bueno, háganme Que se suscriban Pongan like Y por favor Entren a este servidor Muy bueno Buenísimo Bueno, sí Gracias por ver el video